Vamos a la primera nota y ahorita saludamos a los baranduleros para que empecemos a comentar las noticias. Vamos con Bárbara de Regil. Resulta que ya como lo habíamos comentado hace unas semanas atrás, Bárbara de Regil está fuera de televisión azteca. Ella decidió volar. ¿Te acuerdas que publicó un mensaje de agradecimiento a Benjamín Salinas y a Garos Salinas Pliego diciéndoles que gracias por dejarla volar? ¿Por qué? Porque ya no habrá más Rosario Tijeras en TV Azteca porque no hay telenovelas que protagonice, porque se hace muy poca ficción hasta ese momento, porque ella se fue todavía cuando Alberto Ciurana vivía y él había decidido no producir ficción. Pues vaya sorpresa, ¿no? Que se dice que posiblemente regrese Alberto Santini y con él regresen las telenovelas. Entonces se habrá ido Dioquis o no. Lo que sí es que podemos confirmarles es que Bárbara está en Telemundo. En este momento está haciendo una telenovela y va a empezar este proyecto con Galleker. Van a ser pareja Galleker y Bárbara de Regil. Será una comedia. Pareja romántica. Sí. Como que está muy dispareja, ¿no? Está raro. Sí, la edad. Él ya tiene 62, estaba viendo hace rato y ella que tendrá 35, cuando mucho. Más o menos. Cuando mucho, ¿no? Si hay diferencia de edad. Pero bueno, harán esta novela que según la propia Bárbara de Regil, es un proyecto muy interesante para ella porque la va a presentar de una manera muy diferente a como la hemos visto siempre. La vamos a ver en un tono ligero, como en un tono mucho más fresco, porque al final de cuentas Rosario Tijeras era un personaje muy oscuro, ¿no? Porque aunque era la heroína entre comillas, pues en realidad hacía cosas malas y además tenía como esta energía muy de venganza, muy de me las van a pagar todos, son unos desgraciados y aquí va a ser todo lo contrario. Es una comedia ligera que va a protagonizar en los Estados Unidos. Bárbara de Regil está muy contenta, está muy feliz y pues nuestra Chayo Tijeras, vaya, prácticamente está haciendo otra cosa. Comedias en Telemundo, mmm, bueno. Pues sí, ya ves que en Telemundo como que batallan, ¿no? Para este género como que no les pinta tan bien. Bueno, así las cosas. ¿Qué opinan de Bárbara de Regil en una nueva historia? Es momento de que lo comenten y vamos a agradecer porque ya tenemos estrellas que agradecer este viernes completamente en vivo. Ana García desde Monterrey, Nuevo León, nos envía 50 estrellas. Hola, Ana, te mando un beso enorme. También Alex Chocorrol nos dice hola, buen día desde Villahermosa, Tabasco. Saludos a ambos. Pueden saludar a Doña Fanny. Quiero que me ayude con la limpieza de casa y ahora los estamos viendo. Claro que sí. Saludos a Doña Fanny. Doña Fanny, como de que no. Ay, el detalle. Un súper abrazo. Bueno, no, estamos en Viernes Santo. Este día no se debe trabajar en nada. Bueno, en nada así como que muy forzoso, muy de trabajo físico, ¿no? Exacto. Mira, Sandy García nos dice, Alexito, tengo a mi abuelita de 91 en casa toda la semana. Le encanta tu programa, tus locuras y tu risa. Dice que la saludes y que te diga que ya la vacunaron y está muy contenta. Sandy, me da muchísimo gusto por tu abuelita. Claro que le mando un saludo, señora, un beso enorme y qué bueno que ya la vacunaron, qué bueno que usted no es del equipo de Pati Navidad. Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades. Le mando un beso enorme. ¿Quién más produce? Está Sofi Alina acá en el canal este en vivo. Está Abdel de la Rosa, está Jorge Rodríguez desde Madrid, está Víctor Ortiz, Carla Figueroa, Doris Vega, Andrea Cruz, Gloria Morales, Guillermito Espinosa, el Crayolita, aquí anda, dice Mario Alberto, a Gaitán, saludos chicos, es mi día de descanso, pues pásatela bien. Qué bueno. Hoy en muchos lugares están cerrados producer, muchos, muchos lugares, ¿no? Afortunadamente para la gente que necesita descansar. Exacto, y desde Metierra, Ciudad Obregón, nos saluda Jazmín González, saludos Jazmín, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por allá? Desde Honduras nos saluda Melisa y desde Tijuana, Esther Gómez. Eso. Oye, que por cierto, tenemos un super chat, pero. Ah, ok, está viendo que la CDMX, este, ahí, hay muchos adultos y muchos adultos mayores y muchos jóvenes y todo exigiendo sin cubrebocas y sin sana distancia que les abran ahí la alberca, que les abran las albercas. Que les abran el balneario para bañar, para pasar el día, bueno, pues quieren hacerle compañía a Cristo este día. Qué onda, como. Qué pasó. Quieren ir a saludar a Cepillín y a Juanca o qué onda. No, 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 quién sabe. No, no, no. Cuídense, cuídense y quiéranse sobre todo, ¿no? Cuídan a los demás. Ya habrá tiempo de remojarse en las albercas. Exactamente, remojese ahí en la regadera y ya se acabó. Oye, ¿de quién es el super chat? De Yareli, Yareli Vásquez, nos manda dos dolarotes. Dice, chicos, saludos desde Las Vegas, Nevada. Qué bonito. Qué padre. Qué padre está Las Vegas. Saludos hasta Las Vegas. Muchas gracias. Eh, nombre, qué miedo con esa gente. Dicen saludos desde Tabasco. Saludos desde Tijuana. Nos saluda Yareli Cortés. Genial los programas. Muchas gracias, Brenda Selene. Un placer escucharlos. Nos dice Emilio.